Muy buenos días. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la bienvenida al evento La crisis de la desigualdad, lanzamiento del informe. Este evento contará con la participación del presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y Marcela Meléndez, economista jefe del PNUD, Martín Rama, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. El evento será en español, con interpretación al inglés. Adelante, señor Parrado. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Erick Parrado, soy el economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Y en nombre del banco les doy la más calurosa bienvenida al lanzamiento de nuestra nueva publicación La crisis de la desigualdad, América Latina y el Caribe en la crucijada. La crisis asociada al COVID-19 ha generado una triple parada súbita en la movilidad humana, en el comercio y en los flujos financieros, con un impacto negativo en las economías de América Latina y el Caribe, sin precedentes cercanos. Pero al mismo tiempo, la pandemia ha profundizado la crisis de la desigualdad en la región que no hemos logrado dominar. Y esta crisis de desigualdad no es solo la de ingresos, sino también la de oportunidades que finalmente determinan nuestro futuro. Para recalcar la profundidad del reto que nos propusimos en este informe, quiero ejemplificarlo con la historia de Paula. Paula tiene 35 años, está casada, tiene tres hijos en edad escolar, y aparte de ella, y su marido y los niños, hay otras cinco personas más viviendo en su casa. Paula trabaja en el sector informal, y antes de que estallara la crisis del COVID-19, entre las 10 personas que viven en su hogar ganaban un total de dos salarios mínimos, unos 12 dólares por día. Ahora sus ingresos han caído un tercio. Este caso, que puede sonar extremo y hipotético, no lo es. Paula es una de las 220.000 personas que llenaron una encuesta que realizamos en toda la región a mediados de abril, y si bien no sabemos si se llama Paula, sabemos que ella existe, y que representa a cabalidad lo que están sufriendo muchas familias en la región. Los datos de la misma encuesta nos dicen que es tres veces más probable que una persona de un hogar pobre haya perdido su empleo por la pandemia que una persona de un hogar de altos ingresos. Y los ingresos no es el único factor. Los niños de hogares ricos también tienen mayores probabilidades que los hijos de Paula, de, por ejemplo, estudiar desde la casa, ya que hay una mayor probabilidad en términos del acceso a una computadora e internet. Y en tiempos de pandemia, a alguien como Paula le complica quedarse en la casa por su trabajo informal, y por lo tanto tiene la necesidad de salir de casa y no puede acatar los confinamientos, arriesgándose ella y su entorno a contraer el virus. Dicen que el virus es democrático, ya que todos los podemos contraer, pero para ser francos, las probabilidades no son las mismas y dependen de nuestro nivel socioeconómico. Pero para tener la película completa, también es necesario plantear que durante las últimas dos décadas la región ha avanzado mucho. Los niveles de pobreza bajaron del 42 al 23%, y el porcentaje de clase media subió de 23 al 38%. La desigualdad de los ingresos disminuyó de manera sumamente esparenzadora, mientras que el 10% más rico ganaba casi 50 veces más que el 10% más pobre en 2002. En 2018 esta brecha se había reducido a 22 veces. Además, nuestros hijos se educan más, tenemos mejor salud, y más jóvenes acceden a una educación universitaria. Pero como lo demuestra el caso de Paula y las manifestaciones que fuimos testigos el año pasado en varios países de la región, estos logros han sido frágiles. Las personas no solo quieren ingresos dignos por su trabajo, las familias quieren barrios más seguros, no quieren cualquier educación, sino una educación de calidad para sus hijos, no quieren demorarse dos horas en llegar al trabajo, o quedarse fuera de la revolución digital. Quieren vivir en barrios con entornos verdes y servicios comunitarios que contribuyan a un desarrollo integral. Quieren ser tratados con dignidad y con respeto cuando van a hacer un trámite a una ventanilla pública, independiente de sus ingresos, su aspecto físico o su forma de vestir. La pandemia nos ha golpeado duro, y no hay dudo de que saldremos de esta crisis con más desigualdad que antes. Por eso, este informe que hoy orgullosamente presentamos es más necesario y oportuno que nunca. El informe pone sobre la mesa las múltiples dimensiones de esta desigualdad. Se trata de un informe tremendamente ambicioso por lo exhaustivo y profundo en el tratamiento de cada una de estas dimensiones y que entrega recomendaciones de política económica que nuestros países debieran seguir para salir de la pandemia, con economías más resilientes y más inclusivas. Para presentar los principales hallazgos del informe, voy a dejar con ustedes en un minuto más a los editores y coordinadores del libro, Matías Buso y Julián Messina, que aceptaron este desafío de estudiar las distintas dimensiones de la desigualdad, coordinando un diverso grupo de autores y que manejaron exitosamente los procesos complejos de publicación junto a nuestro equipo de comunicaciones. Además, recibimos múltiples comentarios de muchos colegas en el BID. A todos los que contribuyeron de alguna manera a que lleguemos a este día todos mis agradecimientos, especialmente a Matías y a Julián por el estupendo trabajo que hicieron. Pero antes de pasarles la palabra, les cuento que después de la presentación del libro tendremos un panel de lujo en que el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, conversará sobre las distintas dimensiones de la desigualdad y esto lo hará junto a Marcela Meléndez, economista jefe para América Latina y el Caribe del PNUD, Martín Rama, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial y Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Muchas gracias por acompañarnos y sin más dilación dejo a Matías y Julián para que presenten el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo soy Matías Buso, soy uno de los coeditores de la crisis de la desigualdad junto a Julián Messina que va a estar dando la segunda parte de esta presentación. La pandemia golpeó a la región en medio de un fuerte malestar social. En este gráfico vemos el número de manifestaciones y huelgas en América Latina y el Caribe que ha ido en aumento desde el 2013 hasta hoy llegando a un máximo el año pasado en el 2019. Y detrás de estas manifestaciones había el año pasado en muchas partes de nuestra región protestas basadas en la desigualdad. La pandemia nos va a dejar una región con mucha más desigualdad. La desigualdad probablemente sea, seguramente sea, uno de los retos principales de política económica a los que nos deberemos enfrentar. Y la desigualdad de ingresos de oportunidades cuando es excesiva afecta a la cohesión social y sin cohesión social se fractura el contrato que existe entre personas de una misma sociedad. Escribimos este libro justamente para entender las magnitudes de la desigualdad, las dimensiones que toma la desigualdad y las razones detrás de ellas. Este es el esfuerzo de un grupo muy grande de autores a quienes estamos muy agradecidos que escribieron 14 capítulos que cubren un amplio espectro de temas. Obviamente por temas de tiempo no vamos a poder cubrir todos estos capítulos. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de destilar algunos mensajes transversales que salen del libro. Y básicamente la presentación va a tener tres partes. Primero les voy a contar los hechos estilizados, las dimensiones que toma la desigualdad en la región. Luego Julián va a hablar de las causas de la alta desigualdad y de los lineamientos de política que creemos que los países deberían seguir en la próxima década. Entonces la desigualdad en América Latina y el Caribe como les digo es alta. Este es uno de los mensajes que quiero que se lleven pero hay otros tres mensajes que son importantes. El segundo mensaje es que además de que es alta es que hay grandes desigualdades horizontales en América Latina y el Caribe. Luego que estas desigualdades están acompañadas de una sensación muy alta de vulnerabilidad en las personas y finalmente que todo esto conduce a una sensación de injusticia con el estado actual de las cosas. La desigualdad en América Latina es alta a pesar de la caída que hemos experimentado en las últimas décadas. Este gráfico nos muestra el ratio de ingresos del 10% más rico al 10% más pobre de la población. Y lo que se ve aquí es que en el 2000 el 10% más rico ganaba 49 veces lo que ganaba el 10% más pobre de la población. Esto cayó, hoy este número es 22, cayó muchísimo. Pero otra cosa que se ve aquí es que la mayor parte de la caída ocurrió antes del 2013. Del 2013 hasta hoy la tasa de caída se estancó un poco. Y a pesar de esta caída tremenda que hubo, la desigualdad en América Latina y el Caribe sigue siendo mucho más alta que en otras regiones del mundo. En el libro usamos dos grupos para compararnos, el grupo de países de la OSD desarrollados y un grupo de países que tienen un igual nivel de desarrollo medido por el PIB per cápita. Y en ambos casos la desigualdad en América Latina y el Caribe es más que el doble que en estas regiones. La desigualdad de ingresos cayó en gran parte por una importante redistribución en el 99% inferior de la distribución. Como mencionaba Eric, la tasa de pobreza cayó del 43% al 23% y el porcentaje de la población que se ubica en la clase media subió del 23% al 38%. Es decir, hubo un movimiento de personas de la pobreza a una clase media. Lo que no cambió demasiado fue el porcentaje del ingreso que se lleva el top 1% más rico de nuestras economías. un número que es alrededor del 20% y ha permanecido estable y es muchísimo más alto que lo que se observa en otras regiones del mundo. Este era el estado de situación al momento en el cual nos golpeó la crisis del COVID-19 y esta crisis sin duda va a aumentar la desigualdad y va a tener efectos tanto en el corto como en el largo plazo. En el corto plazo sabemos por trabajos que se han realizado en el banco de recolección de datos que aproximadamente un 70% de las personas en hogares de ingresos bajos han declarado haber perdido su empleo durante la pandemia versus un 20% en las personas de ingresos altos. Esto no es sorprendente ya que uno de los motivos por los cuales esto ocurre es la capacidad de trabajar desde el hogar y esto tiene dos razones. Básicamente hay un componente sectorial que es que las personas de ingresos bajos tienden a estar empleadas en ocupaciones que requieren más proximidad interpersonal y la demanda de empleo de estas ocupaciones va a permanecer baja por un tiempo hasta que se resuelva la pandemia. Y el segundo componente es un componente más digital. Hay una brecha digital muy grande en América Latina y en el Caribe el 50% de los latinoamericanos no tienen acceso a internet la mayor parte de ellos pobres. Les decía que además de los efectos de corto plazo vamos a ver efectos en el largo plazo que vienen fundamentalmente dados por la acumulación de capital humano un ejemplo es el de la educación hoy muchos chicos en nuestra región no están asistiendo a clases muchas escuelas están cerradas y esto va a tener consecuencias en el aprendizaje en la tasa de abandono que típicamente sabemos por otras literaturas van a afectar su desempeño en el mercado laboral dentro de 10 o 15 años en términos de menor capacidades para conseguir empleo en términos de menores salarios estas desigualdades interpersonales de ingreso se le suman grandes desigualdades horizontales entre personas que son iguales excepto por su género por su raza o por su etnia las mujeres en latinoamérica trabajan más horas y ganan menos por cada dólar que ganan un hombre en latinoamérica en promedio las mujeres ganan 87 centavos de dólar además trabajan más horas en total si bien trabajan menos horas en el mercado laboral unas 5 horas menos por semana que los hombres a cambio de un salario trabajan el triple que los hombres en tareas de cuidado doméstico que no son remuneradas hay también grandes brechas salariales entre afrodescendientes e indígenas los indígenas en latinoamérica ganan ajustando digamos por características observables ganan un 27% menos que el resto de la población y los afrodescendientes ganan un 17% menos que el resto de la población y algo que es bastante notorio es que durante el periodo en el cual se redujeron los índices de desigualdad interpersonal del ingreso estas brechas horizontales permanecieron constantes esta desigualdad está acompañada de una alta vulnerabilidad el 40% de los hogares en nuestra región declara no tener suficiente dinero para vivienda un número que es mucho más alto que las otras regiones que estamos usando como comparación y este porcentaje ha ido en aumento desde el 2013 hasta hoy a esta vulnerabilidad estructural se le suma la incapacidad para afrontar shocks de ingresos entre el 20% más pobre de la población en Latinoamérica en promedio solamente el 10% tiene algún ahorro para afrontar emergencias un número mucho más bajo que lo que se observa entre las personas del quintil inferior de ingresos en la OSD y además las personas de bajos ingresos tienden a sufrir shocks más fuertes mucha evidencia de esta viene de la literatura de desastres naturales este es un ejemplo del número de activos perdidos a causa del huracán Mitch en Honduras en 1998 y lo que se ve es que el 18% entre el quintil más bajo de la distribución del ingreso se perdió un 18% de los activos preexistentes versus un 3% entre los más ricos esto no sería un gran problema si las redes de protección social en América Latina y el Caribe fueran robustas y ágiles para responder a estos shocks algo que ha quedado en evidencia no es tan así ahora durante la crisis del COVID-19 este gráfico lo que nos muestra es el porcentaje de hogares que potencialmente son receptores de las ayudas de las transferencias monetarias de emergencia que establecieron muchos países en la región lo que se ve aquí es el porcentaje de la población en el tercio inferior de ingresos que es potencialmente receptora de estas transferencias y lo que se ve es que es un número alto ahora cuando uno mira el tercil del medio la clase media que es una clase vulnerable que está siempre en cierto riesgo de caer en la pobreza la cobertura de estas transferencias fue mucho menor y esto ha sido por construcción muchas de estas transferencias de emergencias se establecieron en base a programas preexistentes que están diseñados para lidiar con pobreza estructural y no tanto con pobreza coyuntural con shocks temporarios al ingreso y si la cobertura para el tercil del medio de la distribución fue baja la tasa de reemplazo del ingreso de esas transferencias fue aún menor hay además mucha insatisfacción con los servicios públicos y una percepción de injusticia el 45% de las personas en la región no está satisfecha con la calidad de los servicios de salud el 35% dice que sus hijos no tienen las oportunidades diarias para aprender y crecer números que están mucho muy por encima de las otras regiones de comparación y así no es sorprendente que solamente el 15% de la población considere hoy que la destrucción del ingreso es justa este porcentaje además ha ido cayendo del 2013 hasta hoy coincidente con el estancamiento en la caída de los índices de desigualdad interpersonal del ingreso coincidente con el aumento de las protestas sociales y coincidentemente con el aumento del porcentaje de hogares que se siente vulnerable una abrumadora mayoría de los latinoamericanos considera que la distribución del ingreso es injusta y por eso nos preguntamos en el libro ¿por qué es tan alta la desigualdad en América Latina? y vamos a concluir que tiene que ver con tres factores fundamentales en primer lugar una altísima desigualdad de oportunidades el segundo una política fiscal que no redistribuye suficientemente y no lo hace de una manera efectiva y el tercero un contrato social que llamamos fracturado los menos favorecidos en la región están en desventaja desde su nacimiento la región como hablábamos antes ha hecho grandes avances en acceso a servicios de salud pero aún así la mortalidad infantil por ejemplo es hasta dos veces más alta para una familia de bajos recursos con respecto a una familia de altos recursos lo vemos también en educación los chicos de una familia de bajos recursos llegan a la escuela ya con rezagos muy importantes de desarrollo socioemocional cognitivo de lenguaje y comunicación y estas brechas no hacen más que aumentar a lo largo de la escolarización en las líneas rojas aquí lo que se ve son las brechas en la adolescencia que equivalen a un rezago de los chicos de menos recursos de dos años con respecto a los chicos de mayores recursos es decir estos chicos quizás se han sentado en algún momento en el mismo aula pero definitivamente no han aprendido las mismas cosas la realidad es que es muy raro que estos chicos se hayan sentado en el mismo aula algo a lo que volveré más adelante el segundo punto que hablábamos es que la redistribución es insuficiente e ineficaz en la región la región gasta muy poco en gasto social como porcentaje del gasto total del gobierno cuando lo comparamos con países de la OCDE pero es que además cuando gasta no siempre gasta de la manera más efectiva el gasto social hasta un 30% de ese gasto social termina en manos del 60% más rico y otras partidas de gasto que muchas veces nacen para ayudar a los más pobres terminan en su gran mayoría beneficiando a los que no son más pobres por ejemplo los subsidios energéticos hasta un 80% terminan en manos del 60% más rico los subsidios impositivos que son las reducciones del IVA a los alimentos básicos a los medicamentos hasta un 70% benefician al 60% más rico esto no quiere decir que no reduzcan la pobreza lo que quiere decir es que no lo hacen de la manera más efectiva si del lado de los gastos no somos particularmente progresivos del lado de los ingresos no nos va mucho mejor la región y esto por dos motivos la región tiene un serio problema de evasión fiscal que tiene que resolver pero es que además cuando recauda la región no recauda de la manera más progresiva hasta el 50% de lo que recaudamos lo recaudamos a través de impuestos indirectos impuestos al consumo que sabemos que típicamente o son neutrales o incluso son regresivos es decir no solo no ayudan a reducir la desigualdad sino que la pueden llegar a aumentar en cambio en los países de la OCDE recaudan muchísimo más en impuestos al ingreso a los beneficios a las ganancias del capital todos ellos impuestos mucho más progresivos así pues no es de sorprender que la región redistribuya muchísimo menos que los países desarrollados en los países de la OCDE la desigualdad que genera el mercado una vez que pasa por el filtro de los ingresos y gastos del gobierno se puede reducir como media en un 40% en América Latina también se reduce pero se reduce muchísimo menos esto nos lleva a pensar que quizá lo que está pasando en la región es que las democracias de nuestra región muchas de ellas jóvenes no están canalizando suficientemente las demandas ciudadanas por una mayor redistribución y en el libro estudiamos cómo la democracia se relaciona con la redistribución lo que vemos es que en la región las democracias más profundas las democracias más desarrolladas son aquellas que redistribuyen más sin embargo hay una gran diferencia en los niveles de redistribución para un mismo nivel de democracia cuando comparamos países de la región con países de fuera fíjense en Costa Rica Uruguay y Chile como para un nivel de democracia similar a Francia Bélgica o Grecia redistribuyen muchísimo menos y eso nos lleva a pensar que quizá el problema no esté tanto en nuestras instituciones democráticas sino en las propias demandas ciudadanas por una mayor redistribución lo cual quizás no es tan sorprendente visto y considerando que nuestro contrato social está fracturado el contrato social es el conjunto de normas no escritas que establecen las obligaciones de los ciudadanos con el Estado con el gobierno y también los derechos lo que esperan estos ciudadanos recibir del Estado o del gobierno y este contrato social está fracturado en la región porque las clases medias y altas enseguida quizá percibiendo que los servicios públicos son de escasa calidad han optado por buscar soluciones privadas a sus problemas en algunos casos soluciones subóptimas soluciones no ideales como es el caso de la seguridad que está en este gráfico lo vemos también por ejemplo en educación en los países de la OCDE un 10% de los chicos en la escuela secundaria van a una escuela privada en los países de la región este promedio es un 43% uno podría pensar quizá tiene que ver con los niveles de desarrollo de la región pero estos países comparativos que tienen un nivel de desarrollo similar a la región en términos de renta per cápita se parecen mucho más a la OCDE en términos de privatización de su educación de lo que se parecen a los países de América Latina por supuesto que existe muchísima heterogeneidad en la región hay muchas diferencias entre países diferencias en las que no podemos entrar en esta presentación tan corta pero que el libro sí que destaca pero algo que me llamó muchísimo la atención trabajando en este libro es que esta privatización de muchos servicios y esta espalda que dan las clases medias a los servicios resulta muchas veces en una gran segregación en este gráfico lo que mostramos es un indicador de segregación en educación secundaria lo que muestra es la probabilidad de que un chico de ingresos altos del 20% superior de ingresos se relacione con otros chicos de ingresos altos del 20% superior comparada con la probabilidad de que un chico de ingresos bajos del 20% inferior se relacione con chicos de ingresos altos esta probabilidad nunca es igual a 1 en los países de la OCDE es igual a 2,7 es decir los chicos ricos tienden más a juntarse con chicos ricos en la escuela pero lo que me llamó la atención de este gráfico no es que en América Latina esta segmentación sea más grande sino la magnitud de la diferencia en América Latina la media de este indicador es 6,5 y si miramos entre países países como Chile o Perú tienen un indicador de 10 ¿qué quiere esto decir? esto quiere decir que un chico pobre en Chile o Perú tiene una probabilidad prácticamente nula de juntarse en la escuela con chicos ricos para hacer los deberes para jugar en el patio para socializar esto evidentemente nos está dando una fotografía de la segmentación actual pero también nos está diciendo algo sobre la cohesión social futura porque estos chicos difícilmente se van a poder de acuerdo cuando sean adultos si no han tenido posibilidad de relacionarse durante todo su ciclo escolar la segmentación en América Latina se ve en muchas otras dimensiones la vemos también geográficamente por ejemplo este gráfico muestra las diferencias de niveles de ingresos al interno de los países entre provincias o estados y estas diferencias son como se puede ver muy grandes pero si queremos entender verdaderamente los determinantes geográficos de la desigualdad entre personas las diferencias entre estados que son grandes de niveles de ingresos o incluso las diferencias entre ciudades no explican gran parte de esa desigualdad entre personas porque en las ciudades ricas hay gente pobre y en las ciudades pobres hay gente rica lo que explica a nivel geográfico una gran diferencia de ingresos entre personas son las diferencias entre barrios en el caso de Brasil hasta un 12% de la desigualdad entre personas se puede explicar solamente con diferencias entre barrios y esto a mí me parece muy importante porque nos está hablando de nuevo de esa segmentación los latinoamericanos pobres y ricos están geográficamente cercanos pero están separados por barreras muchas veces invisibles pero que determinan cuestiones muy importantes como por ejemplo la calidad de los servicios que van a recibir en cada uno de estos barrios con este panorama no es de sorprender que en la región los niveles de confianza interpersonal sean tremendamente bajos en este gráfico lo que mostramos es la relación entre confianza interpersonal y desigualdad entre países y la región se encuentra en este cuadrante que yo llamaría negativo donde los niveles de desigualdad son muy altos y los niveles de confianza interpersonal son muy muy bajos lo mismo ocurre si miramos la confianza de los ciudadanos con las instituciones con los gobiernos niveles muy bajos en la región concluimos hablando de esta agenda para hacer la región más inclusiva y menos desigual decimos que esta agenda es inconclusa porque es una agenda que ya ha comenzado porque no podemos olvidar los progresos que hemos hecho la región ha mejorado muchísimo en acceso a la educación y a la salud para los más pobres ha mejorado muchísimo en evitar que esa pobreza se transforme en malnutrición a través de programas de apoyo como las transferencias condicionadas o las pensiones no contributivas pero es inconclusa porque estos niveles de inclusión y de desigualdad en la región siguen sin ser los niveles que querríamos ver la nueva agenda para crear un contrato social más inclusivo tiene que centrarse en tres pilares el primero consiste en igualar oportunidades del lado de salud y educación tenemos que trabajar más en brindar servicios de calidad no tanto en el acceso sino en la calidad de los servicios que reciben los más pobres ahora esto va a costar dinero dinero que quizá mañana o cuando salgamos de la pandemia no va a estar sobre la mesa vista las condiciones en las que estamos quizá va a ser una política que gradualmente tenemos que ir introduciendo pero ahí tenemos que priorizar hay gastos que no podemos retrasar por ejemplo tenemos que intentar evitar que esa deserción escolar que está ocurriendo durante el COVID-19 se transforme en algo estructural porque va a tener consecuencias muy importantes para la cohesión social actual y para la desigualdad futura no todo lo que tiene que ver con igualdad de oportunidades requiere mayor gasto por ejemplo igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo va a requerir cambio en las reglas del juego va a requerir cambios regulatorios que no necesariamente cuestan dinero lo mismo ocurre con igualar oportunidades en términos de género raza y etnia que va a requerir ir cambiando esas normas sociales y hay formas en las cuales sabemos que esas normas sociales que son difíciles de cambiar pueden ir cambiando el segundo pilar sobre el que tenemos que trabajar es en el de redistribuir más y mejor en el corto plazo no nos va a quedar otra cosa que gastar mejor y recaudar mejor tenemos que cambiar nuestra forma de recaudar para hacerla más progresiva quizá es algo que tenemos que ir a hacerlo paulatinamente y tenemos que focalizar mucho mejor nuestros gastos para que también sean más progresivos en muchos casos en el medio plazo vamos a tener que aumentar el gasto tendremos que aumentar el gasto social y para eso tendremos que aumentar impuestos en muchos países la recaudación es muy muy baja tenemos que recaudar mejor tenemos que hacerlo de una manera más progresiva y finalmente tenemos que redefinir el aseguramiento social como Matías nos mostraba al inicio de la presentación nuestras redes de protección social tienen agujeros dejan muy vulnerables a los shocks a aquellos que no son pobres pero que están en riesgo de pobreza tenemos que cambiar la forma en la que pensamos en nuestra red de protección social construir en lo que ya tenemos y mejorarlas para hacerlas más robustas y más inclusivas esto va a ser importante para la cohesión social actual pero también va a ser importante para tener una región más resiliente cuando nos enfrentemos a la siguiente crisis no me queda más que agradecerles a todos por su atención y le paso la palabra al presidente Moreno para el panel muchas gracias bueno muchísimas gracias a Matías a Julián por esta presentación a todo el equipo de Resi de todos los que han contribuido a este informe tan importante en una coyuntura que no hay duda de que cuando hablamos del COVID tiene muchas consecuencias y como bien lo decían tanto Matías como Julián indiscutiblemente las peores consecuencias recaen sobre los más pobres y aquí básicamente lo que estamos mostrando es esas condiciones preexistentes que habían en la región y que se han empeorado por cuenta de la pandemia esto es indiscutiblemente un gran desafío para no solamente todos los hacedores de política pública sino especialmente en el mundo político para lograr consensos y proponer sobre todo un plan de acción que tenga un compromiso con el crecimiento inclusivo que creo que es lo que hay que subrayar aquí todos sabemos que la región entra en el año 21 y 22 en un ciclo electoral en que hay tres elecciones en los diferentes países y este sin duda va a ser uno de los temas centrales y donde yo que todos quienes trabajamos en instituciones como las que nos encontramos acá estamos en la obligación de poder visibilizar mucho más este tipo de información yo que la pandemia no hay duda de que como aquí lo decían los presentadores ha desnudado un poco esa realidad de forma mucho más cruda y en consecuencia tenemos que acelerar las reformas y entender que el crecimiento sin apellido puede resolver esas enormes desigualdades que de paso mucho de lo que se ha dicho aquí son diagnósticos que durante años hemos venido haciendo todas las instituciones esto sin duda va a ser como decía al principio un trabajo muy muy intenso para todos los entes multilaterales porque al final del día nuestra responsabilidad recae especialmente en todo este conocimiento y el acervo del mismo que tenemos y ponerlo en conocimiento y ojalá en un debate público intenso y que informe mucho más las discusiones de política pública y para esto qué mejor que contar con un grupo de panelistas maravillosos está con nosotros Marcela Meléndez ella es la economista jefe del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el PNUD está también Martín Rama que es el economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial y por último Alejandro Werner el director del Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario quisiera entonces empezar por hablando con Marcela una de las cosas que todos estos estudios que ha venido haciendo el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo digamos tuvo un antes y un después cuando empezaron a hablar de toda la noción de la desigualdad y la noción de multidimensionalidad de la desigualdad incluso los informes muy buenos que durante años ha venido haciendo el PNUD acerca de desarrollo humano que es parte esencial de esto y aquí hablamos obviamente de que la pobreza es mucho más que los ingresos sino tiene que también ver como aquí lo anotaban en el acceso a servicios la calidad de los mismos el estrato social de las familias donde se ubican la capacidad de interacción y algo que realmente me parece muy interesante este libro es un poco esta noción de la cual no hablamos suficiente cuál es el tema de la segmentación que existe en todas nuestras sociedades yo creo que aquí si algo nos está faltando es mirar en esta época de enorme confinamiento de reflexión de regresar a la esencia tenemos que poder tener también la capacidad de darle la mano al vecino de mirar al lado y ver qué nos hace desiguales y cómo podemos entre todos ser más iguales y entonces la pregunta para Marcela es qué podemos hacer para justamente empezar a romper esta segmentación Marcela muchas gracias y muchas gracias por la presentación de este informe que me parece oportuno abarcante estamos en un momento en el que uno esperaría que al haber quedado al desnuda al desnudo de la manera en que hemos armado nuestras sociedades uno pensara que eso va a servir como una motivación para generar consensos y para crear esos nuevos contratos sociales que necesitamos en la región ojalá yo tuviera la respuesta mágica para saber cómo acabamos con las segmentaciones pero creo que el informe del BID toca un punto muy crítico cuando habla de la manera como algunos segmentos de la sociedad nos hemos excluido de los servicios públicos del Estado a través del acceso a servicios de mejor calidad que podemos pagar privadamente yo creo que eso es fragmentador y que debemos hacer cosas de golpe brutales en términos de cambiar los incentivos en términos de encarecer tremendamente los servicios privados la educación privada para algunos porque cuando uno se excluye no demanda con la misma vemencia y con el mismo ímpetu la calidad de los servicios del Estado creo también en los espacios públicos y en la inversión y la inversión en todos esos lugares donde nos encontremos creo que es dramático como decía Julián el hecho de que no coincidimos en el espacio educativo hay algunos programas chiquitos que han sido exitosos en algunos países de Latinoamérica para juntar gente que de otra manera no se juntaría en las aulas todo lo que sean becas para facilitar la entrada de personas meritorias a espacios que históricamente solo han tenido acceso los más ricos significa que nos empezamos a conocer parte de no coincidir es que crecemos siendo poco empáticos y crecemos con miedo de la diferencia creo que eso es un lado y creo que hay otro de golpe muy básico pero todavía tenemos países muy desconectados físicamente en términos de infraestructura de vías infraestructura de conectividad si nos conectamos mejor vamos a poder dejar de ser segmentados históricamente hemos hablado de conectar los centros de producción con los puertos no es suficiente tenemos que conectar los pueblitos la inversión en vías terciarias que llegue digamos que llegue el desarrollo y el intercambio y el internet sin duda hace parte de esa conectividad no sé si con eso hablo esa conversación es una conversación complicada muchas gracias Marcela y pones de presente el tema central y es esa noción de que de que tenemos que desnudamos una realidad ahora tenemos que convivir con esa realidad y tenemos que aprender entre todos a a poder mirar mirarnos todos con un ojo diferente y esto va a ser largo y eso me lleva a Alejandro y es que no hay duda de que la gran agenda pendiente siempre en América Latina desde años atrás ha sido esa noción de la falta de un crecimiento con equidad y claramente si algo va a reclamar la pandemia y reclamaba justamente antes de que tuviéramos el COVID como vimos a finales del año 2019 con toda esta restricción de fuertes necesidades fiscales algo sobre el cual en el fondo Alejandro permanentemente está poniendo la luz y con toda esta contracción tan grande ¿cómo ves que pueden hacer los países para empezar a caminar con esas de una parte las necesidades de financiación y la capacidad de focalizar algunos gastos que son esenciales para empezar a paliar esta crisis tan profunda que tenemos Alejandro sí Luis Alberto muchas gracias por la invitación a comentar este libro y participar en este panel la verdad el libro es es muy muy bueno y creo que al momento es tremendamente apropiado claramente este libro responde a los movimientos sociales que vimos en América Latina el año pasado que se van a profundizar muchísimo más cuando salgamos del COVID al final del día la situación en la que van a estar las economías de América Latina una vez que logremos controlar la pandemia van a ser peores en términos de pobreza de distribución de capacidad fiscal como tú lo mencionabas ahí hay dos retos uno muy importante de corto plazo que al que va tu pregunta que es los gobiernos reaccionaron en la medida del espacio que tenían de manera bastante agresiva vemos una reacción fiscal por el lado del gasto de alrededor de 5 puntos del PIB en 2020 en América Latina algunos países haciendo hasta 10 puntos 9 puntos de gasto como Brasil otros haciendo muy poco como México alrededor de un punto del PIB yo creo que hay un riesgo muy importante es que dada esta preocupación de sostenibilidad fiscal de los ratings crediticios del costo de financiamiento etcétera se dé un retiro demasiado rápido de este estímulo cuando las familias la pandemia no esté totalmente controlada pensando que la recuperación que estamos empezando a ver se va a acelerar y estamos en una situación en donde tanto los temas epidemiológicos como los temas financieros económicos etcétera van a estar sujetos a un nivel de incertidumbre muy muy grande y el retiro temprano del estímulo puede ser muy peligroso y ahí es digamos este primer acuerdo que América Latina las sociedades de América Latina tienen que lograr yo creo que para poder sostener un estímulo importante el año entrante que no tiene por qué ser del tamaño del 2020 pero tiene que ser importante tiene que haber un gran acuerdo nacional en que se mantenga el estímulo pero por otro lado se ancle la sostenibilidad fiscal con reformas de mediano plazo en la medida que simultáneamente el poder ejecutivo y el legislativo en muchos de nuestros países puedan ir con presupuestos agresivos para el año entrante apoyando a las familias y también dirigiendo tal vez parte del estímulo al estímulo más tradicional de demanda pero atacando las preocupaciones de sostenibilidad fiscal con reformas que nos garantice que a partir del año 22 23 es primero se van a retirar estos aumentos de gasto y segundo se van a tomar las medidas apropiadas en términos de eficiencia del gasto en salud en educación pero sobre todo como lo menciona el estudio en subsidios regresivos en gastos con poca eficiencia etcétera y ahí obviamente el combate a la corrupción también tiene una dimensión importante y por otro lado se refuercen los marcos fiscales para garantizar esto creo que se puede lograr ese equilibrio importante y el segundo tema ya más de mediano plazo que es el segundo gran acuerdo al que van a enfrentar las sociedades de América Latina es el que plantea el libro entre estados más fuertes en cobertura social en aseguramiento social en redistribución pero por otro lado más espacios para el sector privado para que invierta para que aumente la productividad y que los países crezcan que es el otro gran reto de América Latina gracias Alejandro y efectivamente tienes razón cuando hablas de que lo que se necesita es ese gran acuerdo que tenga de una parte la capacidad de ser mucho más cuidadoso en todos estos meses que todavía tenemos por delante de la pandemia pero que a su vez todo eso esté sobre la base que puedan crear un conjunto de reformas estructurales profundas que no fuimos capaces de hacer por diferentes razones políticas y que hoy simplemente ya no tenemos la opción de no hacerla me parece que allí va a centrarse buena parte de la discusión de política pública quisiera ahora preguntarle a Martín una de las cosas que señalaba el estudio es como digamos los efectos y las pérdidas de ingresos que tenían las familias ese 20% que hacía referencia ese 20% de mayores ingresos a ese 20% de menores tres veces más rápido perdía un empleo aquel que estaba en los quintiles más bajos ¿qué hacer para que en el momento qué tipo de medidas crees tú Martín que debemos estar pensando para que cuando regrese el crecimiento sea un crecimiento que de verdad genere muchísimo empleo que va a ser central para toda esta discusión Martín Gracias Luis Alberto y antes que nada quisiera felicitar a Matías y a Julián y a todo el equipo por un excelente informe encantado también de ver que parte del equipo ha estado o sigue estando también en nuestro propio equipo parte de una excelente colaboración entre el BID y el Banco Mundial en temas de pobreza desigualdad encuestas de hogares así que primer punto felicitaciones por el informe yo creo que la pregunta que tú planteas Luis Alberto es fundamental la dimensión del empleo en la desigualdad es probablemente la más importante me alegra ver el informe enfatizando educación salud transferencias impuestos pero al final del día el gran motor de la igualdad y de la inclusión es el empleo cuando tuve el privilegio de ser director del informe del Banco Mundial sobre el Desarrollo Mundial sobre empleos hicimos un simple cálculo que fue a través de encuestas de hogares de todo el mundo no solo de América Latina y el Caribe ver qué transiciones fuera de la pobreza estaban asociados a cambios de ingresos del trabajo y qué proporción estaba asociada a cambios por transferencias en el mundo en desarrollo y los cambios en transferencias y en ingresos laborales medidos per cápita puede ser porque las familias se achican puede ser porque hay más gente que trabaja puede ser porque hay más transferencias por familia básicamente el mensaje que encontramos es 90% de las transiciones fuera de la pobreza fueron por trabajo y muy pocas transiciones realmente a la clase media son por transferencias las transferencias ayudan reducen la vulnerabilidad pero no se puede esperar una sociedad donde nos podamos ser una sólida clase media en base a transferencias tiene que ser el empleo y esta crisis ha puesto de manifiesto la importancia del empleo y las divisiones del empleo de nuevo el informe enfatiza correctamente diferencias de género de raza de etnicidad pero hay una diferencia enorme que es entre los que tienen un empleo formal y los que no lo tienen entre los que son asalariados y los que son autoempleados y esta crisis ha puesto de manifiesto que eran todos esos que no podían tener un contrato que iba seguro de desempleo todos esos que tenían que salir porque si no trabajaban hoy no comían hoy y su familia no comía hoy han sido los más perjudicados y en eso América Latina tiene un gran desafío que es que es una región rica en recursos naturales las explotaciones de recursos naturales no son muy intensivas en trabajo la agricultura moderna la minería no son muy intensivas en trabajo cuando miramos en esas comparaciones que el informe propone entre América Latina y países comparables una gran ventaja que tiene Asia DLT es que su ventaja comparativa es el trabajo o sea que el integrarse al mundo ha sido una fuente de empleo ha sido una fuente de movilidad en nuestro caso es mucho más difícil entonces yo coincido con Alejandro que en el corto plazo el tema de cómo manejar las transferencias va a ser fundamental pero el gran desafío de mediano plazo para América Latina es cómo generar la inclusión por el empleo cómo evitar estas sociedades duales donde algunos están bien y otros están extremadamente vulnerables por suerte ha habido programas sociales lo vimos en la presentación del libro que han logrado llegar bien a grandes números de gente en el sector informal como fue el caso de Brasil este año pero eso no es sostenible en el largo plazo no podemos estar teniendo transferencias adicionales de cinco puntos de producto en el largo plazo y la pregunta entonces es qué tipo de medidas que tienen que ver con la infraestructura con el espacio territorial con la organización de las ciudades con la integración internacional son las que nos van a dar menos dualidad y más posibilidad de participación y el desafío se ve amplificado porque una de las respuestas que vamos a tener que dar es la digitación digitación vamos a tener que trabajar mucho más remotamente vamos a tener que usar mucho más gobierno electrónico y ese grupo que trabaja en agricultura que trabaja en servicios interpersonales y que no tiene a veces acceso al internet que no tiene a veces las calificaciones requeridas va a estar en una enorme desventaja se diría en el corto plazo totalmente de acuerdo con Alejandro como pensar la transición fiscal en el mediano plazo como pensar la agenda del empleo gracias muy importante todos esos temas que mencionas Martín y yo quisiera que Marcela un poco nos ayudara a profundizar en lo siguiente los programas de transferencias condicionadas el primero de los cuales empezó como todos sabemos en México hace prácticamente 30 años todos llevamos un tiempo pensando bueno como deben irse digamos algunas familias graduando como digamos hay subsidios que llegan a quienes realmente no lo necesitan como lo muestra muy bien el informe y algo que mencionaba Martín que me parece central que también muestra este informe es que por ejemplo es verdad que el 50% de los latinoamericanos no tiene digamos acceso a todas las posibilidades de teletrabajos o bien porque no tienen un equipo que los costos de conectarse pueden llegar a representar 15 o hasta 20% de su ingreso ¿cómo pensar cuáles serán las transferencias nuevas y cómo articularlas y cambiar un poco el sistema de incentivos que se tenía una vez que empezamos a salir de la pandemia y que sean en consecuencia estas transferencias mucho más efectivas hacia hacia ese nuevo contrato social que hacían en referencia aquí yo creo que las transferencias son programas de rescate las transferencias los programas de transferencias condicionadas se pensaron como programas para mitigación de pobreza que deberían ser una cosa muy marginal si el resto del aparato de soporte está bien armado si uno tiene un buen sistema de protección social si uno tiene un sistema de educación de salud etcétera que funcione lo otro debía ser marginal en el contexto de la pandemia las transferencias monetarias son un programa de rescate y por lo mismo deben ser transitorios creo que parte de lo que nos ha enredado mucho acá es que con los mercados con un grado de informalidad tan grande parte de lo que tenemos es invisibles a la mayoría de los o a un fragmento muy grande de los trabajadores que perdieron su ingreso porque en el mundo ideal uno hubiera tenido es que llegara al rescate de esos trabajadores como no pudimos lo único que teníamos eran los registros de los programas de transferencias condicionadas de los más pobres y eso ha dificultado la capacidad de respuesta porque hay una cantidad de gente que perdió su ingreso que no estaba dentro de los más pobres y dentro de los registros y que no estamos alcanzando entonces yo pienso y concuerdo con Alejandro que el esfuerzo ahorita en transferencias a los hogares debe permanecer porque es la manera de mantener una mínima demanda activa y digamos de defender a la gente de darle supervivencia pero debe ser entendido de esa manera de ninguna manera es una solución y más bien lo que ojalá estuviéramos viendo es como el diseño de nuestros sistemas de protección social está mal de fondo y requiere reformas profundas hay una cosa que dijo Julián que me dejó pensando y es como solucionar la regulación de los mercados laborales no es costoso es solo un cambio regulatorio no estoy de acuerdo creo que es tremendo porque tenemos unos sistemas de protección social que han entregado privilegios a algunos segmentos de la sociedad y cambiarlos va a significar lograr unos consensos de nuevo un nuevo contrato social que entendamos que eso no está funcionando pero va a haber gente que pierde cuando cambiamos la regulación y eso hace que esas reformas sean complejas pero creo que son prioritarias gracias Alejandro quisiera pasar sobre un tema que tocaba Martín que me parece central y sobre todo las economías más pequeñas nuestras han básicamente crecido como lo recordaba Martín a través del comercio exterior no hay otra manera de crecer un buen ejemplo de eso es México y digamos hay toda esta discusión de las llamadas cadenas de valor y como digamos se van a repensar y claramente las grandes fábricas del mundo están en el Asia están en Norteamérica están en Europa pero en el resto de Latinoamérica lo que tenemos fundamentalmente es exportaciones de cinco productos básicos agroalimentarios y mineralogéticos y de otro lado servicios ¿qué cosas crees que debemos estar pensando como región para conseguir un poco insertarnos en esta globalización de forma más inclusiva y sobre todo evitar en nuestros países una tentación hacia el proteccionismo y de otro lado cómo hacer si se quiere una sustitución de importaciones inteligente alrededor de por ejemplo como hay en algunos países México es un buen ejemplo Colombia es otro buen ejemplo que son grandes importadores de granos y que perfectamente los podrían producir Alejandro estás muted digamos la pregunta es tremendamente importante para el crecimiento de América Latina siendo que salvo pocos países de la región el grado de apertura es bastante bajo y claramente dada la correlación histórica que hemos visto digamos en las economías del mundo un nivel mayor de apertura lleva mayor competencia a cambio tecnológico a generación de empleos y por lo tanto a crecimiento económico importante y en países emergentes probablemente a mejoras en la distribución ahora en la coyuntura actual también se le agrega la ventaja de que las tensiones geopolíticas no cubren América Latina y en ese sentido América Latina puede ser una región en la cual si bien hay países que están cuestionando el proceso de globalización no lo están cuestionando con un ojo hacia América Latina y en ese sentido si América Latina hace las cosas bien probablemente puede ser una región que reciba parte de la reubicación de cadenas globales de valor etcétera porque se va a ver como una región con menores riesgos de política en el futuro ahora para aprovechar eso claramente hay que mejorar tremendamente la infraestructura hay que mejorar tremendamente los marcos regulatorios hay que generar certidumbre también en estos marcos regulatorios no podemos repensar los marcos regulatorios cada seis o cuatro años de acuerdo a nuestro ciclo electoral tiene que haber más políticas de estado y menos políticas de partido y en tercer lugar yo creo muchos de los temas que toca el libro están en el fondo de esto o sea tú mencionabas el caso de México mi gran duda no tengo tengo cero conocimiento sobre la industria automotriz pero mi gran duda como mexicano es cuando migre la industria automotriz a coches eléctricos en un porcentaje muy importante ¿será México todavía un lugar competitivo para atraer esa inversión o no? tal vez con los problemas de educación con los problemas de falta de capital humano que obviamente esta segmentación que el libro muestra tiene tal vez no estemos ahí entonces yo creo que todos estos temas de invertir en capital humano de romper estas barreras de generar mucha mayor movilidad intergeneracional que nos va a generar obviamente una fuerza laboral mucho más educada y mucho más competitiva en el futuro y romper todas estas restricciones de política económica que impiden la movilidad de factores claramente pueden hacer a la región mucho más potente y ponerla en una mejor posición para aprovechar la coyuntura actual muchas gracias Alejandro oyéndote cuando decía así incluso uno ha visto proyecciones sobre la industria automotriz que dicen que a la vuelta de 15 años el parque automotor puede ser prácticamente un 50% de vehículos eléctricos y todos sabemos que las carreteras en todos nuestros países se financian con el impuesto a la gasolina entonces ahí tiene trabajo para empezar a pensar en el fondo cómo va a ser también esa transición de ingresos pero Martín hay un tema que levantaba Alejandro que me parece que es fundamental y es toda esta noción de los jóvenes en general en el mundo como consecuencia de la pandemia cómo van a ser digamos los que van a tener que llevar una carga muy grande de las consecuencias de la MIR no solamente por la explosión fiscal que hablábamos en todas partes cinco puntos en promedio como bien lo recordaba Alejandro pero sobre todo lo que eso está haciendo en la educación lo que eso está haciendo en básicamente la desconexión de los jóvenes hacia un mercado laboral futuro ¿qué se puede hacer en el corto plazo para por ejemplo evitar el abandono escolar y mejorar de otra parte la inserción laboral? vamos a tener que ser muy creativos en tipos de programas para facilitar el ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo sobre todo en la medida que este llamado bono demográfico empieza a terminar ¿tú qué opinas de eso Martín? es realmente un desafío grande y no creo que las soluciones obvias una ventaja es que las nuevas generaciones son mucho más educadas como mostraba el libro y en un tiempo en que trabajar por internet trabajar remotamente parte de la integración al mundo puede ser la venta de servicios sobre plataformas electrónicas eso debería dar una oportunidad esta generación nueva está mejor posicionada tenemos problemas sociales hay problemas de aspiraciones problemas de frustraciones los ninis son una manifestación de algo muy profundo pero en términos de capacitación tenemos un buen punto de partida un tema en el que estamos trabajando en nuestra oficina es como las carreras cortas universitarias que no significan un grado de 4, 5, 6 años pueden ser un trampolín para reconversiones en un momento en que probablemente tengamos mucho cambio estructural debido a esta crisis pero de nuevo para mí la gran el gran motor es la demanda y no solo podemos estar pensando cómo le damos más educación a la gente cuando las oportunidades están la motivación la energía también están o sea que eso me trae de nuevo no pensemos únicamente cómo las políticas educativas u otras pueden ayudarnos acá de nuevo crear oportunidades laborales para los jóvenes y para todos es muy importante tanto los distintos panelistas han señalado cómo tenemos bloqueos ¿verdad? cómo tenemos bloqueos si queremos hacer una reforma laboral porque obviamente hay un sistema que es muy igual donde unos tienen beneficios y otros no tienen beneficios o cómo en el caso de una economía estancada como hemos tenido hasta cierto punto casi por una década en América Latina todo cambio significa que va a haber perdedores y ganadores es mucho más fácil cambiar cuando estamos todos creciendo entonces la gran pregunta es cómo generamos esas oportunidades que hacen que los costos para los que tengan que ajustarse sean mucho menores y de nuevo me parece que la integración internacional el tipo de geopolítica actual que puede no ser buena para el mundo pero no es mala para América Latina puede ser aprovechada como acuerdos profundos que exigen más valor agregado local que exigen más respeto de las normas de la competencia uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina es por escala por captura del Estado por distintas razones la competencia es limitada aún en países que hacen las cosas bien uno mira los textos y dice estos son buenas políticas y aún así es difícil tener competencia nuestras economías son chicas a escala mundial en estos momentos ¿verdad? muy pocas instituciones Brasil un poco México en general somos países chicos la forma de integrarse el tipo de acuerdos que se pueden lograr en esta coyuntura que nos den acceso a mercados importantes de algún modo el acuerdo entre México Estados Unidos y Canadá el acuerdo que fue firmado pero no ratificado entre la Unión Europea y el Marco Sur pueden quizá crear esas oportunidades para que los jóvenes tengan la demanda y obviamente está al lado de la oferta de nuevo qué tipo de políticas educativas podemos usar muchas gracias Martín me dejas pensando que indiscutiblemente parte de la solución con los jóvenes va a pasar por tener una cantidad de soluciones llamémoslas fuera de la caja en eso que te referías a las carreras intermedias o programas de capacitación acompañados con programas de estar en alguna medida trabajando temporalmente en empresas de tal suerte que le permita a esos jóvenes adquirir un conjunto de aptitudes que rápidamente puedan engancharse mucho más rápido en el mercado laboral y ese va a ser el tipo de cosas que obviamente esto hacerlo para mil o dos mil jóvenes es fácil hacerlo para millones de jóvenes es lo difícil pero ahí va a ser justamente me recordaba oyéndote cuando uno lee la historia del presidente Roosevelt en el año 30 y el famoso Nudiel vino acompañado de una cantidad de programas que fracasaron o sea fue tratando de hacer cantidades de programas que eventualmente fueron llegando a facilitar y permitir que tanta gente saliera del desempleo y empezara otra vez a recuperar la economía pero yo quisiera una vez más agradecerle a todos mis colegas empezando por nuestro economista jefe con Eric con Julián con Matías y por supuesto los comentarios tan tan puestos en razón y que nos dejan muchísimas reflexiones por parte de Marcela de Martín y Alejandro muchas gracias a todos este es un tema sobre el cual vamos a todos tener que estar trabajando permanentemente yo ahora que estoy aquí ya en el conteo regresivo de salida del banco pienso que una de las cosas que nos va a tocar aprender a todos es ayudar a ver cómo comunicamos mejor en la discusión de política pública estas alternativas que tienen los países porque no somos capaces de resolver todo el problema el tiempo pero sí un poco cómo se van anclando estas decisiones y cómo se informan mejor a la población y como muy bien decía Martín estamos con una sociedad mucho más conectada y más educada que yo estoy seguro de que si somos capaces de establecer una comunicación más cercana podemos empezar a crear un camino que permita que salgamos de estos problemas que han sido lamentablemente endémicos para la región durante años de nuevo muchísimas gracias y muchas felicitaciones a todos buenas tardes muchas gracias y felicitaciones gracias 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 Gracias.